¿Qué pasa, manes? El torneo ganador de ganadores Era un torneo que había En el cual si lo ganabas te daban 3 bolas Con noción de que te saliera leyenda Y bueno, también es el vídeo en el cual Pues empezamos a utilizar El torneo, mejor dicho, en el cual empezamos a utilizar Al Pipo Insagi, fue el debut aquí del Pipo Natsu La leyenda que nos tocó en anteriores vídeos Que bueno, ya sabéis, os dejaré un link por abajo Para que si queréis ver cuando nos salió Y bueno, para que veáis un poco como funciona Y así funciona el Pipo, empieza abriendo la lata fácil Es un jugadorazo, realmente Es la peor de las 5 leyendas que salieron en el Pro Evolution Soccer Pero en cuanto a... Es que mirad que volea, eh En cuanto a eficacia A mí me funciona muy, muy, muy bien Recordad que las leyendas que hay en el Pro En el PES, bueno, son Roberto Carlos Can Figo El Pipo Insagi Y Roberto Baggio Roberto Baggio el mejor Y el Pipo el peor Pero bueno, ya veis que Dentro del área básicamente es letal Tiene números de auténtico killer, de acuerdo No tiene velocidad No tiene, digamos, pase No tiene números específicos que te puedan valir Para funcionar en otra posición Pero en cuanto a números de delantero Ya os digo En la carta En el vídeo donde nos sale la bola del Pipo Podéis verlo Tiene 98 de finalización Remate de cabeza Explosión Tiene todos los atributos de killer Y bueno Para que lo veáis, por ejemplo Aquí lo vais a ver, ¿no? Neymar tira y un rebote Por ahí aparece el Pipo Como en la realidad El Pipo era un delantero que Estaba donde tenía que estar Era un estilo Raúl A lo mejor tiraba uno Rebotaba en tres Aparecía por ahí Le pegaba en la nuca Y acababa en gol Tenía el instinto de gol El olfato de gol O el oportunismo Como lo queráis llamar, ¿no? Y yo creo que En este juego Se refleja bastante bien Dicho esto Bueno, voy a hablar un poco más del torneo Porque si no, no os enteráis ¿No? Era tres partidos Como ya os comenté Hay que ganar los tres Y te daban tres bolas, ¿no? No es que por pasar cada ronda Te dieran una bola No había que ganar los tres Para ganar las tres bolas Y bueno Este era el primer partido Ya veis que nos colocamos 3-2 Y justo en la última jugada del partido Pues ahí veis como sale Handanovic La tiene, Kalou Pero bueno A chica muy bien bajo palos Creo que Son Son lo utilizamos de central Porque funciona bastante bien Tiene un ritmo bueno Tenemos también a Manolas Que va muy, muy bien Y teníamos No me acuerdo ahora mismo Como se llama el otro que teníamos Que utilizaba hasta ahora Era uno de la liga turca Si no me equivoco Y bueno La verdad que va mejor Son, ¿eh? Dicho esto Ahí veis a De Bruyne Que bien la mueve Bueno, la jugada espectacular Y evidentemente con Messi y Neymar Uno cada banda También es un peligro constante, ¿no? Pero ya os digo El tener a Messi y a Neymar Y luego el Pipo de referencia Es una auténtica barbaridad Es una auténtica maravilla Dicho esto Bueno, ya visteis ese golazo Ojo, ahora tiene ahí Alvarito Morata, Metralón Para Pedrinho Y bueno, Pedrinho Evidentemente no falla Os animo a que os bajéis el pro, tío Lo tenéis gratis Lo que es la modalidad de MyClub Si no me equivoco Que es esto Digamos el ultimate team del PES Para que os hagáis una idea No tiene nada que ver Pero bueno Para que os hagáis una idea Y lo tenéis gratis Ese modo Con lo cual, bueno Pues porque lo probéis Y os hagáis un poquitín al PES Yo creo que os va a molar Mirar que jugada Nos sacamos aquí con Kedira Con Pipo, con Ney Y luego al final Pues Pipo falla La verdad que debió ser De los poques que me falló Cerca del área O dentro del área Pero bueno Llegó top Kedira con la caña Para empujarla Ojo, Kedira en el PES Que va muy bien Ojo ahí Mirar que levantada más fresca de verano A Tuti, Udebrin Saña cruzando todo el campo Neymar con la puntina Da la asistencia perfecta Y esto yo lo que os comento Inzaghi dentro del área Pum, prácticamente 99% de los tiros Son golos O sea, es una bestia tío Y dicho esto Pues pum Tiramos el cable Y a Toma Poculo Se desconectó el rival Y vamos a la final Tercer partido Contra The Losers Un partido que iba a ser Muy, muy intenso Y sobre todo Muy, muy buen partido Aquí veis al Pipo Recuperando la pelota rápido Madre mía Pipo Nacho Ojo, ojo Como se va ahí del defensa Tirándose un amago Y le acaba muy bien abajo Golazo, golazo ahí del Pipo Que vamos Impresionante Dicho esto Yo aquí no sé Qué cojones hice La verdad No sé si fue Que me llamaron al teléfono Que picaron en casa Que me dio un shock cerebral O algo Pero dejé el mando Y bueno Pues perfecto Pues me marco gol Evidentemente Y es lo que hay Y es lo que hay Cuando dejes que el rival Pues juegue solo Dicho esto Pues bueno Nos acabamos de medio Y vamos a mover ya La pelota Que abandajó el lío Lío en el Messi Hay para Saña Saña de Bruin De Bruin Es una maravilla también en el PS Y eso que aún no tengo La química a tope Digamos No sé si se llama Con penetración o algo así No se llama química exactamente Pero mira el Pipo Uy Espera, espera Que te la recupero Y te la acabo abajo Y fácil Y fácil Soy el Piponaz Soy Inzaghi Madre mía Chavales Lo que os comentaba Que No me acuerdo Lo que estaba diciendo Que con Messi hay De puta madre Bueno Aquí veis a Baggio Bueno Balón interior para Pirlo Pirlo tira Rebota uno Rebota en el culo del otro Y al final pues llega ahí Y la empuja A placer A placer Pero bueno Que lo que os comentaba Lo de la química Lo de la química Y es muy importante en el PS Tú la química no la haces por ligas No la haces por selecciones No la haces por Por tal Sino que a esa base De jugar partidos De que digamos Los jugadores se vayan conociendo Y por ejemplo Aquí Maxwell Conoce muy bien a Messi Porque le hace un penalti Importantísimo No en serio Si jugáis muchos partidos Con un equipo Yo realmente es lo donde noto Que jugarlos y ganarlos Es donde va subiendo la química ¿No? Roja a Maxwell Minuto 27 Con el empate a 2 Y llega Messi Con todos sus dos cojones Y lo falla Lo falla Bueno no lo falla Porque lo para muy bien Al portero Tirar penaltis en el pro En el PS Jodidísimo O sea Jodidísimo Y bueno Dicho esto Pues con 10 Ojo Pam Roberto Bayo Que la deja de lado Y nos coloca El 3 a 2 En el Con uno menos Y en el 70 casi O sea que Se pone al partido Bastante Bastante jodido ¿No? Había que intentar Levantar esto Mirar al Pipo Mirar al Pipo Como la lleva Al Pipo Como la lleva Ojo al golpeo Sequísimo Y uff Casi 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 Empezábamos aquí A fallar ocasiones Bastantes La verdad que no os voy a poner Todas pero fallamos Unes cuantes Hasta que llegó Esta jugada Donde Mirar a que dirá Sin energía de nada El bloqueo Perfecto ahí Del Pipo Al central Balón ahí Y bueno Pipo Evidentemente No te la puede fallar No te la puede fallar Nunca Con lo cual Colocamos las tablas En el 85 Sufriendo contra 10 Llegábamos aquí Al filo del minuto 90 Neymar con la pelota Ojo al regate de Neymar Ojo Madre mía El traje que le hace El golpeo Y paradón ahí Buenísimo Del supporter La verdad que fue una mano Increíble Dicho esto Pues bueno Aquí lo veis Minuto 107 Ya estamos en la prórroga Mirar a Diñev Banda izquierda Centro templadín Llega Leo Messi De cabeza Y la mano abajo Impresionante Un paradón Cojonudísimo Con lo cual Penaltis chicos Y yo hasta aquí Dejo los spoilers Que os cuente los penaltis Aquí tu tío comentarista Yo me mantengo al margen Messi Tiene que asumir La enorme responsabilidad De abrir A dentro No falló El portero se tira hacia un lado Y el lanzador Empiere el balón al otro Parece sencillo Pero no lo es Lo ven Camina ya Hacia el punto de penaltis Y el portero Está increíble Fue más listo Que el lanzador Es como si el portero Supiera hacia dónde Iba a ir la pelota Buena parada El Sporting Puede ampliar a dos La ventaja Paró el portero El portero no le quitó Ojo al balón Y no se dejó engañar Por las picardías Es el lanzador Aquí tenemos al lanzador Del segundo penalti La ha parado Así se detiene un penalti El lanzador no golpea mal ahí Pero el mayor mérito Es el portero Que hace una buena parada El Sporting Puede conseguir escaparse En el marcador El portero se ha quedado Con la miel en los labios Pierden por dos Así que tienen que marcar Para poderse meter de nuevo En el partido Vamos a ver Gol Pero dijo Al palo izquierdo Tiró muy bien el penalti Engañó perfectamente al portero Que se lanzó al otro lado El Sporting Tiene la oportunidad De lograr un gol A la izquierda del portero Dos Mejor que uno Tiene que mi papá Español Solo cabe una cosa en su mente Marcó Y sus seguidores lo celebran El portero se tira hacia un lado Y el lanzador envía el balón al otro Parece sencillo Pero no lo es Piñé Dependen de él Puede ganar solo el partido Si transforma La enchupa Vaya manera de ganar Bueno pues ya lo visteis Al final conseguimos la victoria Si sufriendo La verdad que si Y bueno pues Las tres bolas Más una cuarta Que gasté yo Diez mil monedines Ahí vais a ver Lo que me tocó La primera Una bola dorada Un jugadorazo Del nivel De Montero Que no se ni donde cojones Juega este tío Pero bueno No pasa nada Segunda bola Vamos con todo Chavales Ahora si No Otra bola dorada Y nos toca Madre mía Botas adidas Si 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 Oye 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 Elder postillas La virgen Tasma sacabuca Cabadín Máquina Y la tercera Si aquí si Aquí si que se va a venir Una negra Ya os lo vaticino Se viene la negra Se viene la negra Que jugadorazo Nos va a tocar Y botes nai creo Madre mía Gollum Nos sale Gollum Madre de dios Y nada La última que invertí yo Aquí diez mil monedines Vais a verlo Ahora La verdad que Bastante bastante flojo Pero bueno chicos Yo ya os invito A que dejéis vuestro like A que dejéis vuestra suscripción Si sois nuevos al canal Y queréis Pues bueno Pillar aquí sitio Y que me comentéis abajo Pues si tenéis vosotros El pes Que equipinos tenéis O que jugadores Os van saliendo Lo que queráis Yo por mi parte me despido Os dejo con la outro Del maestro John Bekaes Y un abrazo Nos vemos en próximos vídeos Cracks Chao Guaje 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mi se cuentan historias Donde hay lujuria En FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión Me he jugado al esporte Y me la suda Si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es tío? Guaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado amor Eterno Guaje